Un pequeño homenaje a todos para que lo disfruten. Si vos estás en la concu, me gustaría que tengas y preste esta atención que vamos a mandar una sorpresa a India. Ahora te va a explicar nuestro amigo Carlos por el Carlos de qué se trata y lo que tenés que hacer para disfrutar de tu homenaje. Porque lo que me quedo acá, son vos, que está del otro lado y que si es posible, que están agilizados al aire para disfrutar un rato de música. Así que son los maravillosos, los maravillosos merecedores de toda esta movida. Son ustedes chicos. Mil gracias por acompañarnos durante todo el año. Pasarnos en el guante como ahora es como mucha. Así que mil gracias por acompañarnos. Mi más sincero respeto a todos ustedes. Un gran abrazo. Que tengan una feliz Navidad. Una feliz noche buena. Y un feliz año. Y un feliz comienzo. Así que para toda la comunidad de ustedes con mucha salud, mucho amor y mucho respeto. Gracias por compartir con nosotros los que tanta nos gusta. Y ahora te va a explicar mi amigo Carlos Ricardo Pony. ¿Qué se trata? ¿Qué se trata? ¿Qué se trata? ¿Qué se trata? 23 horas, 6 minutos, ya estamos llegando al final de Fiatin Power. ¿Qué se trata? ¿Qué se trata? ¿Qué se trata? Lo van a estar escuchando por RBD Radio Y mañana estoy colgando y posteando el link Así me pueden sintonizar Así que los espero Y bueno, como te comentaba mi amigo DJ Tower Después de que terminen el programa Entren al muro de Feeling Tower de la radio Y van a tener una sorpresita Un pequeño homenaje a todos ustedes Que junto a nosotros llevamos adelante Esta segunda temporada de Feeling Tower Así que ahí va nuestro pequeño homenaje Acordate, termina el programa Entra en el muro y fijate lo que te dejamos para vos Yo desde acá me despido De todos ustedes les deseo una excelente Navidad Y un año 2014 Que nos vaya mucho mejor Porque la verdad nos los merecemos Así que chicos, mil gracias por estar ahí Yo me despido, gracias Mil respeto sobre todas las cosas Que aparte de que los que no tienen ganas de grupo Le pedimos que a todos los que por favor lo compartan Porque hay mucha gente que hoy no puede estar O quizá no tenga luz No tenga luz, no tenga corriente Como para disfrutar de un poco de buena música Porque hubo problemas de energía en muchos lugares Realmente Sí, sí, sí Entonces bueno A esa persona que realmente sabes y escuchó Le puede pasar a otro compañero Y a otro amigo Y a otro amigo Y a otro amigo Obviamente Así llega para todos Nuestro regalo y nuestro respeto sobre todo Vamos a hacer una cadena y vamos a ir Vamos a hacer una cadena de esto En todos los muros Y le pedimos solamente a todos los grupos que nos acompañen En esta gira de link, diría yo Para que disfruten de nuestro homenaje Que es para usted el merecedor Más que nada merecedor A la gente de Córdoba A Eduardo Suárez A Marika Bassi A Silvia A mucha gente A Tres Bento Filatti Que vino de Italia también A Italia A Italia También queremos homenajear A nuestros amigos Félix y Dios Que nos vieran a visitar siempre Nico Y Fer Que hoy no estuvo mucho Ya sabemos Gustavo Trumas Mucha gente Eduardo Alarzo Vargas Para un el niño que va a trabajar No se termina más realmente Pero vamos a mandar el link A todos los muros también De toda la gente que conocemos Exactamente Así que lo van a jugar realmente No queremos que se nos pierda Chicos Yo quiero ver Así como había 2,2k de me gusta Quiero ver también Un montón de visitas En este pequeño homenaje Vamos por el plástico Se vienen tres plásticos Este es el debo el equipo The Feeling Tower El mejor tráfico De todos los tiempos Ya de conflita Muy bien Año Con esto nos veremos En el próximo año Recordando Los que dejamos Dentro De la música En el próximo año Un cierre de aquellos Dedicado para Lola Lomita Chicos que están ahí Del otro lado Santi Bajándote de la música No te dije Cambio Bajándote Chicos Un aplauso Un aplauso grande Loco Para el fin Y todos Vamos El aplauso De ustedes Mámenos Los comunes Son los que están Del otro lado Realmente Los comunes Toda esta historia Y es realmente Algo que se disfruta De amigo Que se comparte Mucha gente Ha estado conforme Otra gente No me ha aceptado Como soy Quizá tengo Todos los que no comparto O no comparten conmigo Pero prometo Que el año que viene Para comprarte A vos Que están del otro lado Que no puede lograrlo Que no puede lograrlo Que no puede ser imposible Descubir mis detalles Que no van a decir Porque bueno Nosotros somos perfectos Chicos Así que bueno Yo pido disculpas Si te molestó alguien De manera de usar Y conducir mi programa Que no mi programa Se programa de ustedes Yo te voy a dar Una manito Así que voy a tratar De poner un pozo El tema de mi carácter Camino a decir Porque ya me he otro libro Vos sabés que estoy Eso ya Son difícil No son difícil No son difícil No son loca Soy muy simple Y no me gustan las cosas torcidas Me gustan muy derechas No, no, no En ese sentido Por más que me la busquen La hueta que le busquen La roca que le busquen Sinceramente Si se hizo lo que se hizo Acá en este lugar Te voy a morir Con respeto A todo lo que está delgado Más allá de la diferencia Que pueda haber De un DJ y de otro Nosotros lo que queríamos Era compartir Simplemente desde un principio Lo dijimos Y te juro decir Que lo logramos Y yo creo que sí Pero siempre va a estar La postemilla molestosa Que tenés en la boca Que a veces duele Pero en la realidad No ofende Así que mi más sincero Respecto a lo que No pude lograr convencer El año que viene Voy a tratar de poder convencer Voy a intentarlo nuevamente Porque quisiera que esto No se quede Que se haga y sea más grande Así que Pido disculpas Si hay algo en mí Que no le haya gustado A muchos Pero que soy muy honesto Y muy simple Que no quepa duda Dismás hicieron repeto A todos los que están En el otro lado Gracias por acompañarnos En Finistauro Chicos ¿Qué más te puedo decir? Al final de cada programa ¿No hagas caso De lo que te viva por ahí? Que viva la música Y que viva la música Y disfruta de la vida Que es corta Gracias por estar En Finistauro Hasta siempre gente Chau Los quiero mucho Que tengan un feliz año Te quiero ganar nada Chau 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 Vamos Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que me estoy olvidando de algo Sí Me estoy olvidando de algo realmente Quiero que venga saludar también ¿Tenés micrófono ahí? Ahora sí, ahora sí Me estoy olvidando de algo, chiqui de voto hoy Venga, yo mejor Quiero que saludes a la gente porque no creyó que vos volviste Bueno, contento Un lindo año Muy bueno todo lo que hemos escuchado Muy bueno Alejandro del otro lado Sí, sí La locución Y Santiago todo lo mejor, como siempre Esto que empezó siendo un proyecto de radio Que a poco va tomando formato Y creo que en el 2014 va a ser, sí, la radio Para los que les gusta y para los que no les gusta Es la radio Hoy por hoy es la radio Mucho esfuerzo, mucho trabajo Mucho esfuerzo, mucho trabajo La familia también colaboró Santiago está contenido por su señora Que también es un pilar Y bueno, todo lo mejor para el sumismo a todos Los quiero mucho, eh Gracias Santís Me falta el ingrediente más Turco, vení Turro Chiqui de voto Es uno de los culpables también Chiqui es uno de los culpables Porque realmente también fuese un gran esfuerzo Que se la tiró bastante La frente La frente Y el pulpo El que fue 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 La seguridad La verdad No se puede decir Demasiada alegría Demasiadas cosas lindas Espero que el año que viene Sea mucho, mucho mejor Y mucho más gente Que sea La radio Gracias por lo que dice chicos Vamos a anotar de ver si podemos crecer un poquito más Si Dios quiere Así que bueno ¿Despuesta de cosas tuyas? ¿Cabeza de gato? No te lo viste por No te lo viste, po No te lo viste No te lo viste No te lo viste Muy miedo Hola Po, ¿comandas? ¿Que has sido mi bebé, Teo? No me podes hablar el pico y no me lo vas a dar No, después la piretta bajo de abajo No, ni nada No me bane Hace 3 dias que no me bane Pero sabía que venías no Bueno, Santi gracias por haberme...? Por quedado a dormir La verdad yo te quedo mucho La verdad yo no confieso de ver en vos No confieso ¿Qué te hizo mal, loco? ¿Qué te hizo mal, loco? Gracias por haberme... ¡Ah, ahora sí! ¡Eso de la panza! ¡Eso de la panza! Gracias por confiar en mí. Vamos, el año que viene vamos por... Si Dios quiere, gracias a vos que estás conmigo siempre presente con tu firme amistad. Te quiero mucho, loco. La verdad que sos un loco bonito. Sinceramente, un gran amigo y te merece mi respeto y mi amistad seguramente uno. Y que tengas un feliz año, a vos siempre conmigo especialmente, ¿eh? Gracias a la chiquitita a todos y gracias a los oyentes por escucharnos. Sí, sí, sí. Bueno, gente, no sé quién nos va a hacer. Pasó, sí, pasó, sí. No, 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 no. Claro, eh. No, tranquilo es el Roth overt�. Eh Talu, qué tal. Quería saludar, decía algo... ¡Bento tirate! Venía, eh, Talu. Vení, estuviste acá. Entinete acá. Pa' dinero mírales particularmente rec таких, Andress. de estar lejos a la Argentina para compartir con vos esta locura de los fines de semana que vos escuchabas desde muy lejos. Yo creo que le afectó una esperanza la música a vos al escuchar que hacían quilombo los demás, ¿no? En este caso sería yo. Así uno quilombo de este lado, rompí los telóquilas vingas para que vos te enganches nuevamente con la música. ¿Así fue la historia? Realmente, ¿así? Sí, exacto. Soy yo que agradezco a ustedes por haberme aceptado y, bueno, compartir la música con ustedes. No sé, no sé qué decir. A ver, rápido. Les saco el escopio. ¡Adiós! 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 Bueno, no es el sabor de esto, querido Borrani. A fin y todo. ¡Adiós, Borrani! ¡Adiós! ¡Deja de firmar! ¡Buenos!